¡Mira, Scooby! ¡El cuarto verde! Tal vez sea donde guardan las ensaladas y los vegetales. ¿Qué hay de nuevo, Scooby-Doo? Hoy a las 21 y 30 por Cartoon Network. Ya encargamos más máscaras. En su primera película musical, La princesa y la plebella, Barbie canta. Annelise canta con ilusión. Erika canta al amor. Y ellas cantan juntas. Cada muñeca canta dos canciones diferentes. ¡Esto va a ser muy divertido! ¿Cuál es el secreto de su diversión? Solo con frutas no tendrás duda de esta gran diversión. Uvas, cereza, lima, naranja y limón son los sabores más divertidos y coloridos. Son Fruit Loops, mucho sabor y diversión. ¡Fruit Loops de Kellogg's! ¡Son frutas y divertidos! Es Scott, el cachorrito. Suavecito es mi papel. Nuevo Scott, acolchadito. El cachorrito es mi papel. Scott, mi mejor amigo. Necesito refuerzos. Ayuda a Max y al escuadrón de bomberos priorizados a bajarle la temperatura a glasear. Ven a Vimos, colecciónalos y llénate de poder. Pelos de gato negro. Un vientre dragón. ¡Por fin seré un refresco alpina! ¿Volvemos a empezar? ¿Sí? Conviértete en un mago de verdad. Con tres tapas o caras de refrescos o néctares alpina, reclama uno de estos seis sorprendentes juegos de magia. ¡Colecciónalos! Solo puede haber una explicación para tener azulejos blancos en un camerino. ¡Y es esta!